En la noche del domingo 16 de junio de 2024, un incidente insólito y bochornoso marcó las celebraciones del Atlético Bucaramanga por su primera estrella. En el Estadio Américo Montanini, un supuesto hincha despojó de su medalla al defensa Carlos Henao durante la celebración del título. El hurto, captado en vivo por varios medios, muestra cómo el hombre aprovecha un descuido del jugador para arrebatarle la medalla y huir rápidamente. La reacción de Henao fue de sorpresa y enfado al percatarse del robo en medio del festejo. La indignación no tardó en propagarse en las redes sociales, donde usuarios exigieron justicia y compartieron imágenes del señalado ladrón. Este último, tras la presión social y la viralización de las imágenes, decidió devolver la medalla. La insignia fue entregada a las autoridades por la madre del involucrado. Por redes sociales, circuló un video donde se observa una persona quien le sustrae una medalla a un jugador del Club Atlético Bucaramanga. Medalla que momentos antes había sido otorgada por la Alcaldía de Bucaramanga en reconocimiento a la labor realizada por este jugador en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Gracias a la rápida reacción de la policía, en coordinación con la comunidad, un familiar de esta persona lleva a las instalaciones policiales mencionada medalla. Igualmente, informar que el sujeto que sustrae la medalla ya fue plenamente identificado, contra el cual se tomarán acciones por los entes correspondientes. A pesar de que el ladrón se entregó, la detención oficial aún no ha sido confirmada. La ciudadanía expresó su rechazo y pidió que el hombre sea judicializado para evitar que hechos similares empañen futuros eventos deportivos.